saludos mi gente estamos por acá de vuelta como es de costumbre con buenas noticias estaremos hablando sobre el pago a los beneficiarios que recibieron su tarjeta en mayo y en junio pero les recuerdo que antes de continuar usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar de equivocar pues sin más preámbulo estaremos hablando sobre el tema principal que le dije que seremos breves y otro tema que tiene que ver con una escueta que salió ayer bien miren ya se están reportando los beneficiarios del programa superate que recibieron la tarjeta nueva ya sea porque son nuevos beneficiarios o porque cambiaron su tarjeta de la verde a la nueva o también además por el cambio de cédula a la tarjeta quiero que sepan que ya se han estado reportando que esos beneficiarios que la recibieron en mayo ya está recibiendo su pago incluso al beneficiario desde ayer para acá estamos hablando al beneficiario que incluso han recibido hasta dos pagos de esa de esos de mayo para que sepan eso pero además mayo mayo y junio pero además tengo para decirle que es algo que que yo por ejemplo no como que no lo esperaba tan pronto y es que también se han estado reportando beneficiario que recibieron la tarjeta señores en junio en junio ya también están recibiendo más bueno pues la gente está poniendo como la pila verdad eso bueno así que ya ustedes saben los beneficiarios de mayo y de junio de junio se han reportado menos que se sepa de junio se han reportado menos pero de mayo si muchos de mayo ya se le están resolviendo a esa gente el otro tema que yo quiero tratar es con respecto a una encuesta que salió ayer en el programa de roberto cabala que yo quiero mencionar y señores hoy estamos a 16 de agosto 10 de la restauración hablamos de eso esta mañana hoy a las 7 de la noche el presidente luis abinadén estará dando una rendición de cuenta como se hace cada año se cumplen dos años de su mandato ahora bien hablando de política a dos años de su mandato vemos vemos no estoy politizando nada de la realidad y son palabras que no son mía sino de una encuesta vemos como cada mes el presidente luis abinader baja en las encuestas comprenden yo en días pasado le decía que luis abinader no se no se presentaría a una relación si es inteligente porque los números no le van a dar como se ve no le van a dar se ve cortito comprende en las últimas encuestas que se hicieron en los meses pasados veíamos un empate técnico pero luis abinader lideraba por un punto resulta que luego se ve aguerrido y entre el empate meses anteriores quiero que sepan que ahora y yo le dije anteriormente en los próximos meses leonel fernández tiene que tener un punto o dos por encima de de luis abinader y es así y es así ya en las últimas encuestas que se han estado haciendo leonel fernández está liderando las encuestas para ser presidente en el dos mil veinticuatro y eso no sale de mí le voy a mostrar ahora mismo la encuesta que hizo que hicieron ayer que fue presentada ayer en el programa de roberto cabala bien lo acá dice encuesta leonel fernández obtiene treinta por ciento preferencia para ganar presidencia en el dos mil veinticuatro míralo acá pero además aquí habla que el segundo lugar lo coge quien luis abinader con un veintinueve por ciento se dice que sería se dice que sería un un empate técnico pero ya vemos como leonel fernández tiene un punto por encima y dice y de acuerdo a los datos el cuarenta y siete por ciento entiende que leonel fernández es el líder de la oposición eso es otro detalle dice en ese sentido el 60 por ciento de los encuestados no está de acuerdo en que abinader oigan bien oigan bien oigan bien en ese sentido el 60 por ciento de los encuestados no está de acuerdo en que abinader o de por una reelección de su mandato para el dos mil veinticuatro ustedes ven como va la situación como van subiendo pero yo aquí le tengo más detallado la misma encuesta pero más detallada aquí dice preferencia electoral para el dos mil veinticuatro leonel fernández treinta por ciento luís abinader veintinueve por ciento abel martínez siete por ciento margarita cedeño cinco por ciento danilo medina que yo no sé por qué lo mencionaron porque no puede optar un dos por ciento david collado uno por ciento y domingue brito un uno por ciento entonces por acá dice para que ustedes vean que yo no estoy omitiendo nada dice a quien le gustaría para presidenta que dice luís abinader treinta por ciento leonel fernández veintinueve por ciento y a ver martínez un siete por ciento o sea o sea que entre luís y abinader siempre siguen prácticamente en el empate técnico aquí dice ahora bien oigan en oigan esto nunca votaría por luís abinader 33 por ciento sea un voto negativo de 33 por ciento leonel fernández un voto negativo de un 25 por ciento sea menor que el de luís abinader dice margarita desde año 12 por ciento ahora dice líder de la oposición leonel fernández cuarenta y siete por ciento danilo medina 6 por ciento abel martínez 4 por ciento y margarita cedeño un 3 por ciento y así y así señores así así termina lo que es una encuesta que fue realizada en estos días y que fue presentada ayer a dos años a dos años hoy se cumplen dos años del mandato del luis abinader hoy será la rendición de cuenta como es de costumbre nosotros por acá vamos a hacer una retransmisión dios mediante así que espero que me acompañen hoy a las siete de la noche de la noche en lo que será una red y también vamos a ver qué es lo que va a decir vamos a ver qué trae que comprende porque la realidad es que al que ven porque creo que en dos años y tanta deuda que se ha hecho a nivel nacional no evito no evito obras que sean que se hayan podido realizar en estos dos años y por eso es que cada vez más cae y cae en las encuestas para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes chau se les quiere mucho y nos vemos luego